Muy bien, yo estoy lista, dispuesta para ejercitarme esta mañana y también invitarles a ustedes que nos acompañen en esta rutina. Ya está Cristian, más conocido como Cricrimanía, el personal trainer de las estrellas. Ya está aquí en esta es tu casa. Cristian, qué gusto, ¿cómo estás? No, pues muy contento de acompañarles, agradecido por la invitación. Con todas las ganas y dispuesto a trabajar, a levantar los ánimos, a empezar el día de manera diferente. Ok, un total body, me decías, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar un total body, no, vamos a dar un estímulo a todo el cuerpo. Es una rutina que lo puede realizar totalmente en la casa o en el gimnasio. Netamente lo que siempre les sugiero es disfrute el proceso, trate de aprovechar al máximo su energía, trate de distribuirlos de buena forma, seleccionando muy bien los ejercicios que vaya a realizar, siempre con la guía de una persona que le pueda cuidar, que pueda proteger su salud. Y unos 15 minutos por lo menos para que vaya empezando poco a poco. Ok, empezando desde 15 minutos y ahí progresivo. Y ahí vamos progresivo, sí. Y lo que siempre sugiero, disfrute el proceso. Exactamente, así que vamos a disfrutar el proceso, empecemos Cricrimanía. Encantado, vamos, entremos un poquito en calor, entremos un poquito en calor, levantamos un poquito las rodillas, vamos, vamos Andréita, perfecto. Ahí voy, haré lo que pueda. Perfecto, muy bien, muy bien. Trotecito, perfecto, entrando en calor, vamos 5, vamos 4, 3, 2, 1, adelante. Perfecto, perfecto, muy bien, hacia atrás, adelante, un poquito hacia atrás. Vamos, vamos con ganas, mente positiva, energía, perfecto. Vamos Andréita, trabajando fuerte. Allá voy, allá voy. Vamos, vamos, vamos. Eso, le metemos muchísima energía, fuerza, constancia y disciplina. De esa forma marcamos la diferencia, vamos. Y disfrute, y disfrute. Disfrute, disfrute, al máximo. Déjese contagiar de la buena energía, de la buena vibra, sí. Vamos, perfecto. Una más adelante, nos quedamos atrás, toquecito, talones. Perfecto, vamos, 5. Perfecto, vamos, trotecito, talones hacia atrás. Marcamos la diferencia. Eso, muy bien. Vamos Andréita, ¿cómo nos estamos sintiendo? Bien, 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 vamos. No prometía yo mucho, eso es que dejé muy claro en producción, pero aquí estoy para aprender del mejor, eso sí. Muchísimas gracias, vamos, seguimos. 5, 4, vamos, 3, 2, 1. Perfecto, trotecito, mientras doy las indicaciones. Vamos a arrancar con la rutina de hoy. Vamos a utilizar 5 ejercicios, recién dice, vamos. 4. Vamos a dar desplazamientos hacia los costados y jumping jacks. 4 de cada uno. Empezamos. En 4, 3, 2, 1. Hacia el costado. 1, 2. Perfecto. 3, 4. Al centro, jumping jacks. 4, 3, 2, 1. De nuevo. Perfecto. No me digas que no está sintiendo ahí el trabajo. 4, 3, 2, 1. Abajo. 1, 2, vamos. 3, vamos. 4, arriba. 4, 3, 2. Vamos, uno más. Vamos, uno más. 1, 2. Perfecto. 3, 4. Arriba. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos, trotecito. Abajo. Se acaba. Perfecto. Cambiamos. Siguiente ejercicio. Manos a la cintura. Tancada al frente, alternando pierna. Empezamos en 3, 2, 1. Ahora, manito a la cintura. No se olvide. Para mejorar la postura, mentoncito hacia arriba, la vista al frente. Perfecto. Perfecto. Damos estímulo al tren inferior. Muy bien. Dando un poquito de carga, trabajo fuerte a las piernas. Muy bien. Vamos, le metemos muchísima energía. Perfecto. Vamos. Contraigo fuerte el abdomen. Muy bien. Mente positiva. Perfecto. ¿Cómo nos sentimos, Andreita? Bien. Perfecto. Vamos. Hoy nos acompaña Juanito. Mi tupo también de acá de la ciudad. Vamos. 2, 1. No tendría, producción. No tendría. Perfecto. Nos vamos al piso de rodillitas. Un ejercicio súper sencillo. Vamos. 3, 2, 1. Hacia adelante. Flexiono. Mando el glúteo hacia atrás. Me mataste, Kiki. Flexiono. Mando el glúteo hacia atrás. Poquito a poquito. No hay problema. Si al comienzo no puedo, no se estrese. No se complique. Perfecto. Recorrido completo. Vamos, Andreita. Con ganas. Eso. Vamos. Manteniendo. Desde el ciclo de la moral. Eso. Perfecto. Vamos. Le metemos energía. Trabajando fuerte. Perfecto. Lo tengo. Muy bien. Vamos. Todo hacia adelante. Hacia atrás. Todo hacia adelante. Hacia atrás. Perfecto. Vamos. Trabajamos. ¿Qué ejercicio? ¿Qué es lo que trabaja? De costadito. Ya les voy a indicar. Ok. De costadito. Patadita. Trabajamos el glúteo. Perfecto. Voy indicando. El ejercicio anterior va para el tren superior. Interviene. Y trabaja. Estimulamos el pectoral. Y al mandar hacia atrás, el cuerpo interviene también. El dorsal para la espalda y los hombros. Los del toiles. Del toile, perdón. Ahora, estamos dando un estímulo al glúteo directamente. Ok. Sí. Al glúteo. Cambiamos de pierna. Perfecto. Muy bien. Cambiamos de pierna, ¿no? Cambiamos de pierna. Perfecto. Ya tiene la rutina del día de hoy. Más que suficiente para comenzar, Cri Cri. Perfecto. Con eso usted puede mantener 15 minutitos. Y listo. Perfecto. Me pongo de pie. Trabajamos hacia los costados. Ya sabe la rutina. Repetimos. Desde el primer ejercicio, desplazamiento hacia los costados. Tres. Dos. Vamos, una más. Uno. Ahora, vamos. Vamos, André. No me rindas. Vamos, un poco más. Vamos. Nos vamos a quedar haciendo esta rutina. Ya hacemos la repetición dos, tres veces. Y con eso tenemos nuestra rutina lista, mi querido Cri Cri. Y danos tus redes sociales para que la gente te siga, por favor. Bueno, hermanos, pueden encontrarme en Instagram como Cri Cri Manía, en Facebook como Cristian Cri Cri. Y el WhatsApp al 0987-991-043. Jumping Jacks, cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hacia el costado. Vamos. Nos vamos así ejercitándonos y le damos paso a nuestra querida Jackie, que tiene un poco más. Perfecto. Chao. Chao.